Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional, y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con Denise Paola Vera. Ella es periodista y directora deportiva del portal Fútbol Femenino para Todos y vamos a hablar justamente con ella sobre la lía femenina veinte a veintidós Plus Petrol y analizar un poco de cómo se está viviendo el torneo femenino. ¿Cómo estás Denise? Es un gusto saludarte y bienvenida a RCR Deportes. Buenas noches. Tiene un gusto en poder estar acá contigo y gracias por la invitación. No, Denise, gracias a ti por haber aceptado la entrevista y preguntarte cómo estás viendo hasta el momento el la liga femenina, la liga Plus Petrol, cómo estás viendo, qué es lo que se tiene que mejorar para ti, cuéntanos un poco. Mira, yo he tenido la oportunidad de poder viajar a las provincias tanto de ir tanto a Trujillo como a Ayacucho donde se están llevando a cabo los partidos, bueno, en Ayacucho, en el estadio de Cumaná y en Trujillo, en el estadio Porvenir y en el estadio Manciche. Mira, te voy a contar un poquito y profundizar más en el tema de provincia. Como saben, Movistar Deportes no está televisando en este instante los partidos que se realizan allá y penosamente se está perdiendo información valiosa y los clubes también están perdiendo patrocinadores. Al no ser televisado no le dan una opción clara a estos para poderlo fomentar de mejor manera y tener una, lo que vendría a ser el tema de recaudación económico que ellos deberían ganar para poder mantener bien a sus futbolistas. Entonces por ello se estarían viendo bastante perjudicados. Y en el tema de Lima, mira, los clubs son los que están organizando actualmente los partidos y la mayoría de partidos se están llevando a cabo si no tienen estadio como lo que vendría a ser Monumental o el Estadio Alejandro y pues tienen que irse al Estadio Bedoya, donde está donde la infraestructura está volviendo a trabajar, están viendo muchos cambios, entonces al pasar esto hace que ese estadio no pueda ir un grupo de personas o más personas o lo que vendría a ser público para que los puedan ver. Entonces como te vuelvo a decir, eso haría que económicamente dejaran algunos clubes también sin taquilla. Al momento, dígame. Sí, Denise, una continua. Al ver esta situación, pues como yo te comentaba, sabemos que hay un avance, pero es un avance como que frustrado, ¿no? Como que se esperaba algo más. Pero recordemos que el año pasado completamente los partidos se llevaron en el Estadio San Marcos para, porque era por el tema de la COVID-19, ¿no? Y lo que vendría a ser federación, lo trabajaba, ¿no? Sí, Denise, tú dices un tema muy importante, ¿no? Y si que llega, que se quiere llegar a la profesionalización del torneo, porque hay que recordar que todavía este torneo, esta competencia, es un, es profesionalización, salvo quizás algunos equipos y contados, ¿no? Como es Alianza Universitario y Cristal, ¿no? Pero esto hace también retrasar mucho esta situación, hace retrasar justamente eso, ¿no? La profesionalización que se quiere. Mira, justo dialogando con algunos colegas, te mencionaba que la profesionalización siempre y cuando va a llegar, el club pueda mantener a las futbolistas. Alianza Lima, con un promedio de tres auspiciadores, que están trabajando con Nike, en la parte del femenino, porque recordemos que los auspiciadores del femenino no son los mismos que masculinos, en muchos clubs no se comparten estos patrocinios. Entonces, al no tener una fuente de ingreso de dinero fluida, mejor dicho, entonces hace que esto se comience a retrasar cada vez más, porque se vuelve a profesional, cada club o cada liga va mejorando, siempre y cuando hayan más y más futbolistas con lo que vendría a ser un contrato, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Porque esperar que la federación diga, ¿saben qué? Es completamente profesional, no se va a dar. Hay un trabajo muy, muy grande que están haciendo los clubs para poderlo profesionalizar y como que ya dejarlo todo establecido y recién poder decir, por favor, federación, que esto se vuelva, ¿no? Porque contestamos años lunes de poder conseguir lo que ha hecho Estados Unidos, de que sea profesional o conseguir lo que ha hecho España, ¿no? O sea, trabajar de una manera muy pequeña para hacer algo tan macro y que ponte un día que sus portadas hablen de fútbol femenino profesional. Claro. Y sobre todo, este, Denise, también, a ver, como tú, tú, Vino, dices, ¿no? Hay algunos partidos que no se transmiten, entonces, eso también da mucho que pensar, ¿no? Porque siempre se dijo que iban a transmitir todos los partidos y ahora que no se tramitan algunos, es, es, es complicado y hay algunas cosas que se tienen que seguir ajustando de aquí en adelante. Mira, en realidad, eh, trae mucho retroceso, como te digo, en no transmitirlo porque el club siempre va a progresar o va a dar un mejor trato a las chicas cuando tengan más centros de dinero y creo que lo más lógico. Mira, al club le entra dinero siempre y cuando sea televisado, tenga patrocinadores y venda taquilla con la publicidad, ¿no? Pero no tener eso, al menos los clubes que vendría a ser en provincia, ¿cómo se sustenta, no? Es una gran pregunta. Exactamente. Ahora, Denise, en el torneo pasó algo que, o más que todo un descuido, ¿no? Por ejemplo, primero fue el Atlético Trujillo, que se tenía que jugar un partido ante universitarios, pero dadas las tres de la mañana, recién salieron de donde se encontraban las chicas y con la misma llegaron al hotel de concentración y con la misma se fueron a jugar contra universitarios de deportes. Y luego, esta falta de la falta de ambulancia en los estadios, ¿no? O sea, hay cosas que hay que seguir mejorando y esto, estas, estas cositas que te he comentado y para no repetirla, se debe de hacer un buen trabajo de gestión logística, eso ya también es responsabilidad de cada autoridad deportiva, en este caso, a cada administración de cada club. Exacto, es bastante correcto lo que tú dices, porque justo, mira, Santino, me ha tocado estar en otros programas y desmentir eso, ¿no? Mira, al menos con el primer, vamos al primer tema, el de las ambulancias, que es el más tocado en esta liga. ¿Por qué el primer partido, que no se, de la primera fecha, por qué no se juega, que vendría a ser el partido Cantolau, perdón, San Martín versus Cantolau, por falta de la segunda ambulancia, no tanto de la primera, sino de la segunda ambulancia, donde es que donde te traen todo lo que vendría a ser el tema de su situación, el tema con los paramédicos, porque es muy, muy necesario en un partido de fútbol esto, ¿no? No, Fonte, yo entiendo que en la primera fecha muchos clubes pudieron haber fallido en esta parte porque gestionar las ambulancias no es tan fácil como se dice, y también el club puede contratarlo, como le pasó a Ayacucho, y no llegar a la segunda ambulancia. Yo tuve la oportunidad de estar en el estadio comuna justo con el partido de Ayacucho versus Manucci, el cual no se jugó, y justo hace menos de dos días, perdón, este 20, le dieron la resolución que le están dando los tres puntos a Manucci, ¿no? Porque, bueno, era lo más lógico, ¿no? El equipo no iba a jugar sin una ambulancia, sin la segunda ambulancia, mejor dicho, porque justo Luz Campo Verde, en un partido anterior, tuvo que ser, tuvo una descolocación de la, si no me equivoco, y pues la tuvieron que sacar hasta en taxi porque no estaba la ambulancia operativa, o sea, por eso te digo, ¿no? Hay muchos clubes que han fallado en esta parte, y es porque también la federación tiene que poner un poquito más de trabajo para poderles enseñar en cómo gestionar. En el área del femenino hay muchos aspectos que son nuevos que están tratando, entonces como que hay que mejorar en ese aspecto y trabajarlo más, ¿no? Y acerca de Atlético Trujillo, pues, fue muy penoso la respuesta, mejor dicho, la poca respuesta que ha tenido la federación en poder trabajar con esas empresas. Te cuento un poco. Las empresas que la federación contrata, mejor dicho, es mediante todo un proceso, ¿no? Y justo quedó viva, si no me equivoco, es la empresa que trabajó ese día con ellos, y pues no les mandaron otro bus, sino les mandaron un mecánico. Estaban haciendo live justo conmigo por fútbol fundido para todos en Instagram, y recién a los 30 minutos de live apareció el mecánico, ¿no? Lo reparó lo que pudo y llegaron las chicas a Lima. Entonces, la federación, entiendo que no puede hacer tanto movimiento, porque eso ya es algo como que tercerizado, mejor dicho. Entonces, ¿de qué manera hacen la presión allí, no? Ahí es donde también se debe reclamar bastante a los omnibus con las cuales trabajan, o las empresas de transporte con las cuales trabaja federación, ¿no? Quizás allí también hay cosas que ajustar. No, quizás no, hay cosas que ajustar. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que ajustar, y ojalá que esto de alguna u otra manera cambie, por el bien de las chicas, por el bien de los clubes, y por el bien del fútbol femenino en el país, que ojalá siga creciendo, pero de esta forma, como hemos estado hablando en este tiempo, en este en estos minutos, Denise, no se puede trabajar y no se puede crecer de buena manera. Ojalá esto cambie y y los equipos o los administradores de los equipos de fútbol se puedan tener objetivos, se puedan plantar objetivos y esto de alguna u otra forma cambiarlas, ¿no? En realidad, sí, como te digo, ¿no? Ellos se proyectaron que iban a tener, Ponte, es como tú presentas un plan de trabajo, tienes una pauta todos los días en tu programa, entonces ellos también tienen un, ellos tuvieron su pauta, ¿no? Es decir, en una parte de una movista de reportes va a pasar todos los partidos de ella. Al momento que ellos tienen eso, ellos le ofrecen esto a los patrocinadores. Entonces, al no tenerlo, en pleno dominio de la vida, entonces, se les caen varias cosas, ¿no? Sí. De cierta manera, el tema de de proyección de los partidos o la cobertura de los partidos, pues, hay un info, bueno, hay una nota que saca la Liga Femenina y que está, es la primera nota que vas a ver en el Twitter de la Liga Femenina, en la cual te dice, ¿no? De que los partidos se conversan con Federación para poder transmitirlas. O sea, Federación elige, ¿no? Y también recordamos que Federación elige qué día se convierte, bueno, Movistar junto con Federación, eligen qué día va a ser transmitido el partido, o qué día se va a jugar, ¿no? Porque eso no lo, no, no tienen atar a los clubes, ¿no? Entonces, es un poquito tedioso, ¿no? Por ejemplo, muchos me decían a mí, porque los partidos no lo hacen como un combo, como lo que ahorita está haciendo Alianza Lima, que es área de comunicaciones y marketing, de verdad, la está rayando. Lo que han hecho es hacer un combo para que puedan, puedan comprar las entradas y tener ingresos, ¿me entiendes? Muchos clubes no han podido tener eso. Así es. Ponte, te hablo de Vallejo, te hablo de Universitario, todavía no lo tienen, porque las fechas no, no las eligen ellos, lo elige Federación. Así es. Bien, Denise, ha sido un gusto, de verdad, tenerte en el programa, espero que tenerte en otra oportunidad, porque hablar del tema femenino, del fútbol femenino, da para rato, y ojalá te pueda tener en otra oportunidad y seguir hablando, ¿no? Y ojalá que haya una mejora en la vida femenina y que esto camine, porque es lo que se quiere que camine y que haya buenos resultados. Denise, ha sido un gusto que estés aquí en el programa y muchísimas gracias. A ti, Sentino, espero poder volver con tu programa, quédense mucho y espero que puedan seguir a Fútbol Frenino para Todos, en Instagram y también en lo que es la plataforma de Facebook. Bien, Denise, ha sido un gusto tenerte, un fuerte abrazo, muchas gracias. Bien, amigos, ha sido Denise Paola Vera, ya conductor, periodista y a el portal Fútbol Femenino para Todos. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo.